¿Dónde amaneciste sin tu amor? ¿Dónde amaneciste sin tu amor? Ya no sabes qué pasó aquí Es que tu mundo entero se cambió así La luna ya no es tan misma acá Si tú puedes ver alrededor De repente sabes tú Muchas cosas no querías ver Es que tu mundo entero se cambió así La luna ya no es tan misma acá ¿Cuántas veces te sentiste mal? Algo raro que pasó Pero no te diste la atención Tus ojos no querían ver qué pasa a ti En cambio se ha escondido tiempo más Nuevos colores versan a ti Inspiración a ti, solo a ti Nuevos colores versan a ti Inspiración a ti Inspiración a ti, solo a ti Nuevos colores versan a ti Es tu camión, es tu camión No sé, es tu camión No sé, es tu camión No sé, lo a ti Música Nuevos colores me sanan a ti Inspiración a ti solo Nuevos colores llegan a ti Es tu cambio, es que tu cambio se te iría Nuevos colores me sanan a ti Inspiración a ti solo Nuevos colores llegan a ti Es tu cambio, es tu cambio Música 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 Gracias por ver el video.